La obra literaria del pintor Ramón Gaya dista mucho de ocupar un lugar secundario en su producción. Los escasos poemas, las anotaciones en su diario, las reflexiones sobre pintura o sobre el arte en general son algo más que una ocasional marginalia de la labor pictórica. En Ramón Gaya hay estilo y pensamiento y también todo lo que distingue a un verdadero escritor de un aficionado a emborronar papeles. En De Viva Voz, Miguel Denis ha recopilado entrevistas de los últimos años, los años del regreso y de un tardío reconocimiento. Hay en él entrevistas inéditas, entre ellas nada menos que una larguísima conversación de más de 100 páginas con Elena Aup, la hija de Masau. No obstante, incluso las entrevistas muy conocidas resultan novedosas. El pintor las había corregido, dejando un poco al margen las prisas y las imprecisiones del periodismo para que dijiesen exactamente lo que él quería que dijiesen. Y tenía mucho que decir. Pintó con maestría y reflexionó con lucidez sobre el arte. Fue autodidacta y precoz. En 1920, a los diez años, realiza su primera exposición. El 27 colabora en verso y prosa, uno de los escaparates de la mítica generación. Y poco después, realiza una exposición en París, con éxito, donde se distancia de la vanguardia, a excepción de Picasso. Ramón Gaia fue amigo de los poetas del 27, especialmente del arisco y timidísimo Cernuda, a quien retrató en varias ocasiones. Participó también en las republicanas misiones pedagógicas, llevando copias de los cuadros del Prado por todos los pueblos del país, y colaboró en la creación de la revista Hora de España. El diseño y las ilustraciones son suyas. En la plaza de armas de la Habana encontré este ejemplar descabalado, de mayo del 38, con algo de la nobleza de la dorada cochambre habanera, y que parece mostrar las huellas de la contienda civil. Con una silla caída y el lejano desfile de los soldados, Ramón Gaia describe gráficamente el íntimo desorden de la guerra civil. La revista comienza con unos textos del envejecido Juan de Mairena, tan envejecido como su creador, Antonio Machado, a marchas forzadas, las mismas que le llevarían hasta Collur. El propio Ramón Gaia reflexiona sobre la poesía de Miguel Hernández, sin condescendencias, y termina con una reflexión sobre su idea del arte. Unir, fundir en un solo cuerpo tal sentimiento, tal emoción, tal o cual episodio, que son la verdad, con una forma, una trampa, un artificio, que son la mentira, es, como se sabe, el único, el solo arte terminado. Con el fin de la guerra civil, la tragedia colectiva se convirtió también en tragedia personal. Su mujer, con la que se había casado en 1935, murió en un bombardeo en 1939. Vino después el campo de concentración francés, el viaje a México en el Sinaia, la separación de su hija pequeñísima de dos años, y los largos y solitarios, pero también fecundos, años de exilio. De todo ello, habla Ramón Gaya en estas entrevistas, con lucidez y precisión, y con gusto por el pequeño detalle exacto. No importa que a menudo se repita, o que los entrevistadores insistan en las mismas preguntas. A idénticos temas, sabe Gaya aportarles infinitas variaciones. Lo mismo ocurre con sus reiterados homenajes a la pintura. Para ellos, le bastan un vaso de cristal, unas flores y una estampa apoyada en la pared. Nunca nos cansamos de escuchar su historia, a la que siempre encuentra resonancias nuevas, y en la que siempre quedan zonas en sombra, noveleras penumbras. Para Gaya, el exilio mexicano fue sobre todo un exilio de la pintura que a él más le interesaba. Por eso, en 1956, abandona definitivamente un país al que se muestra agradecido, pero en el que nunca se sintió en casa. Todo lo contrario le ocurrió en Italia, que supuso para él un continuo deslumbramiento en el viaje de 1952, del que nos ha dejado minimalista y prodigiosa constancia en diario de un pintor. Hay anotaciones venecianas que son a la vez acuarela y haiku. La sonoridad especial de las campanas por la tarde con frío, todo muy claro, muy recortado, como de hierro, sin distancias, con toda la isla de San Giorgio aquí, dentro mismo de la Piazzetta. Italia marcó su estética. Dice que en Roma, donde conservó estudio hasta el final, las ruinas no son muerte, sino realidad purificada. Que la basura es esplendor, mientras en Madrid incluso la limpieza era miseria. Ramón Gaya sabía que el arte es vida sin fecha de caducidad y que no siempre se encuentra en los museos. Andrés Trapiello le describe cómo hizo suya Venecia en la voz de un vendedor de periódicos junto a una columna de San Marcos que llenaba la plaza gritando «Il Gazzetino, Il Gazzetino». Junto a las anécdotas biográficas, a la evocación nunca convencional de amigos y maestros, hay en de viva voz muchas opiniones contundentes, un razonado y apasionado rechazo de buena parte del arte moderno. Se puede discrepar de muchas de las afirmaciones de Gaya, pero eso importa poco. Cree estar hablando de los demás y está hablando de sí mismo. Su lucidez es también ceguera para todo lo que no coincide con su manera de entender el arte. En de viva voz escuchamos a un español que razona, como se definía sí mismo Juan Gil Albert, que compartió con Gaya la aventura de hora de España y el exilio mexicano, y que razona con la inteligencia del que sabe que lo que se aprende en los libros, con ser muy importante, no es ni de lejos lo más importante.